Más de 5.000 borregos como estos dos que están viendo serán sacrificados mañana en Melilla con motivo del Aydel Kebir o la Pascua Grande Musulmana. Miles de melillenses están llamados a celebrar este día que comenzará con un rezo multitudinario en la esplanada de Cabrerizas Altas. La frontera de Farjana ha sido un ir constante de personas transportando borregos que los musulmanes sacrifican este jueves como símbolo del sacrificio que estaba dispuesto a hacer Abraham a Dios ofreciendo a su hijo Ismael. La falta de espacio ha sido el motivo fundamental para que muchos hayan esperado hasta el último día para comprar el borrego. Sí, por plasmado de espacio. Lo llevo hoy ya por lo menos un día solamente en casa y no una semanita. Casa por tradición. Todo el mundo lo mata en la casa. El que tiene espacio sí, el que no, pues lo lleva al matadero. No, me parece a la casa. A la casa. En cambio, si encuentran con sitio suficiente, prefieren por tradición matar el borrego en casa. Así lo han asegurado muchos musulmanes que cruzaban el paso fronterizo. Pese a la comodidad que supone sacrificar al animal en un matadero, el año pasado solo 76 personas utilizaron este servicio que ofrece la ciudad. Sí, pero están por los 180 euros más o menos, 190 dependiendo del borrego. Una media de 200 euros puede costar un borrego en la víspera de la Pascua Grande. Un precio asequible, aseguran. Además, considera que se está trabajando bien en los pasos fronterizos para hacer más ágil el trámite de pasar el animal de un país a otro. Bueno, el que tenga dos o tres, pues sí cuesta un poco. Pero si uno es rápido, es cosa rápida. Por ejemplo, a mí me ha costado, mira, yo he venido a las 11 y media hora. Más de 40.000 musulmanes melienses están llamados a celebrar esta fiesta grande que comenzará con un rezo multitudinario a primera hora de la mañana en la esplanada situada en Calvizas Altas, junto a Cuartel de la Legión. Esta fiesta suele paralizar el ritmo de la ciudad. Encontrar una cafetería abierta durante el aire del Quedir puede resultar toda una odisea. Aún así, los melienses dicen estar acostumbrados a esta circunstancia. Mañana hay poca gente. Toda la gente, todo de viaje. Mañana estará todo cerrado, claro. Es la fiesta mucho hermana. Mañana hay una fiesta de cordero, está bien. Pero si algo queda, pero... Hombre, no. Digo, si necesito algo, pues como mañana abre, pues lo compraré. Por otro lado, esta fiesta también tiene sus detractores. El partido animalista PACMA ha hecho público en un comunicado criticando el paso de miles de animales por la frontera sin ningún tipo de control veterinario. Y la muerte que se les da a estos animales en las casas sin aturdimiento previo, como según asegura esta formación, recoge el ritual.